Bien, te agradezco mucho que me ayudaras a quitar mi alfombra. Bueno, Lois, te lo confieso, cuando me llamaste malentendí lo que querías, por eso vine corriendo, pero... Está bien, está bien, da igual, me alegra ayudar. ¿Qué demonios pasa? Peter, estoy harta de tus descargas, y como no tiraste el mameluco, yo tiré la alfombra. Lois, ¿quieres que deje una tirita aquí? Tal vez para una lámpara, un unicornio o algo así. No, no quiero que quede nada, Glenn. ¡Qué bien, a la brasileña! ¡Ay, pero qué es esto! Parece una moneda muy vieja. Ah, déjame ver. Espera, ¿sabes qué es esto? Es una moneda náutica de Rhode Island del siglo XVIII. Podría valer unos cincuenta mil. ¿Cincuenta mil? ¡Por Dios! Por fin podré pagar esa operación para cambiar mis cuerdas vocales con Patrick Stewart. Hola, Lois, pasé toda la tarde haciendo una lista de armenios famosos. Eric Bogosian, Andrea Agassi, son todos. Peter, llevas una semana durmiendo con ese dinero. ¿No crees que es hora de hacer algo con él? ¿Comprar un candado y cerrar tu bocota? ¿Qué? ¿Qué? Porque tuve una idea. ¿Recuerdas cuando nos casamos? Y dije que cómo sería ser un oso. No, no, no. Hablo del sueño que teníamos, Peter. ¿Recuerdas que quisimos abrir un restaurante y nunca lo conseguimos del todo? Sí, nos clausuraron por mis panquecitos explosivos. Mmm, espero que sepan tan bien cómo se ven. ¡Oh, Gerald! Ja, ja, ja. El secreto está en la cubierta, pero nunca lo diré. Esta es otra oportunidad de abrir un restaurante. Es cierto. ¡Uy, haré mis panques especiales! ¡Peter! Ah, sí, ese fue el problema. Buenas noches, bienvenido a la casa del bocado. ¿Puedo ayudarle? Sí, ¿aceptan la tarjeta Discover? ¡Ja! Oye, Luis, aquí mi amigo Rockefeller pregunta que si aquí aceptamos la tarjeta Discover. ¡Oh, son parte de un exclusivo club llamado Quien Sea! Sí, no, 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 no. Creo que no. ¿Sabe qué? Preferiría que me pagara con dos gallinas que con su tarjeta de crédito dudosa. Es más, le aceptaría un frasco lleno de centavos cuyo valor fuera menor a lo de su cuenta. No tiene que insultarme. No, 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 señor. Se va a sentar ahí y va a escuchar las cosas graciosas que aceptaría en lugar de su tarjeta. ¡Suscríbete al canal!